La familia Peipenheimer, uno de los peores juicios por brujería de la historia. Los Peipenheimer eran una familia pobre que sobrevivía recogiendo basura. Un día fueron acusados por un ladrón de haber sido cómplices en el asesinato de mujeres embarazadas, con el fin de hacer velas para el diablo con el cebo de los fetos. La familia fue detenida y trasladada a Múnich. Fueron sometidos a torturas de tal calibre que se autoinculparon de todos los crímenes. Robos, hechicería, incendios, saqueo, matar vacas, dañar cosechas, robar iglesias, incluso haber matado a más de 400 niños y más de 70 adultos. La familia fue ejecutada con otros dos hombres. Los hombres fueron quemados con hierros ardientes y quebrados en la rueda. Los senos de la madre fueron amputados. El padre fue empalado y por último todos fueron a la hoguera. Todo esto frente al hijo menor. Este último fue bautizado para después ser estrangulado y quemado.